Con todos los avances de la tecnología, imagínate que pudieras hablar con un robot que piensa igual que tú, pero que además escriba para ti. Este es el reciente impacto de la inteligencia artificial. Veamos cómo funciona. La compañía Open de Inteligencia Artificial está trabajando en ChatGPT, un sistema de chat a través de inteligencia artificial que permite mantener conversaciones reales. Es decir, se le pueden hacer preguntas que contestará a continuación con fluidez. Pero ¿cómo lo hace? El aspecto que más destaca del ChatGPT es la optimización de modelos de lenguaje a través de la interfaz sencilla que actúa como un cerebro humano. De momento se ofrece de forma gratuita. Según la compañía de San Francisco, fundada por Elon Musk, ChatGPT alcanzó ya un millón de usuarios. ChatGPT en solo 5 días ha logrado llegar a un millón de usuarios. Mientras que Instagram logró el millón de usuarios en 2 meses y medio, Facebook en 10 meses y Netflix en 3 años y medio. Vamos a ponerlo a prueba. Le indicamos a ChatGPT que escribiera una canción de amor y estos fueron los resultados. Cuéntame si les gustó el resultado del ChatGPT. Los veo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!